¡Uf! Pero qué calor está haciendo. ¡Uf! El día de hoy te voy a invitar con sólo una respiración a bajar la temperatura del cuerpo, que además es muy divertida para todos. ¿La probamos? ¿Lista? ¿Listo? Vamos a imaginar como si estuviéramos tomando algo muy helado, muy frío. Pero lo primero es sacar la lengua. Y la lengua hacerla taquito. Yo más o menos. Pero si tú puedes, hazlo perfectamente. Perfectamente. Por ahí, por la lengua, vamos a inhalar, a tomar nuestra bebida refrescante. Y por la nariz, vamos a exhalar profundamente. ¿Vamos? ¿Lo hacemos? Prepara tu lengua, sacala, haz un taquito e inhala. ¡Ay! Ahora sí, relajada, en calma y sobre todo sin calor, te invito a compartir, guardar y, por supuesto, practicar esta respiración. Compártela con todos tus amigos, ¿eh? Adiós.